y vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar hoy bien, y indica Ricardo Palma bien, a ver, Rocío, en la clase anterior, ¿qué tema hemos tratado? la clase anterior no me acuerdo, ya, hemos trabajado el romanticismo ya les he dicho que repasen porque se pregunta y es consecuencia las clases, ya hemos trabajado sobre el romanticismo y hemos visto a dos grandes escritores dentro de ese romanticismo y uno de ellos es Ricardo Palma pero, ¿quién es Ricardo Palma? y se nos muestra esta imagen a ver, Lucas Quirós ¿qué observas en esas imágenes? ¿qué observas ahí? este están como que en un puesto de comida o algo así, ¿no? ya personas de color ya ya están trabajando, pues están trabajando Albornoz, ¿qué es lo que tú observas ahí? digo lo mismo, ¿no? personas de color ¿qué más? están trabajando una persona que está hablando por teléfono que está hablando por teléfono pero yo veo tiene la mano en la oreja ah, tiene la mano en la oreja ¿cierto? bien ¿qué nos querrá decir todas estas imágenes, no? un hombre que está con su mano en su oreja otro que está de espaldas y vemos que hay una venta ¿cierto? y esto es lo que se realizaba en el tiempo de la colonia y parte de la república los famosos vendedores que salían a vender hoy tú sabes que salen a vender diciendo naranjas, el kilo, dos soles, tres soles, remato pero estos tenían un nombre especial que eran los famosos pregoneros que cantando vendían y ofrecían su mercadería bien ¿cuál es el propósito? analizar a Ricardo Palma y una de sus obras es tradición vamos van a analizar ustedes ahora la tradición son numerosas pero vamos a analizar una tradición de Ricardo Palma ese es el propósito y antes de analizar tenemos que saber quién es Ricardo Palma dónde nació ¿no? entonces ustedes van a entrar ahora van a hacer una pequeña investigación sobre la biografía de Ricardo Palma y luego es muy muy extensa la biografía pero tú también sabes que la biografía se detallan los aspectos más importantes entonces vas a hacer una línea de tiempo y en ella vas a colocar 10 así 10 puntos así brillantes que tú los consideres que son importantes en la línea de tiempo sobre la biografía de Ricardo Palma ¿me estás escuchando? entonces vas a ingresar ¿ya? vas a investigar y luego que investigas eso que investigas lo vas a hacer en una línea de tiempo ¿ya? con acontecimientos más importantes tú los vas a a seleccionar y lo vas a poner en tu línea de tiempo lo vas a realizar en tu cuaderno lo vas a subir a Cubicol acuérdense que ya estamos en el segundo trimestre y estamos nosotros con evaluaciones ustedes tienen que identificar investigar dramatizar expresar criticar todas esas todas esas competencias todas esas capacidades son las que ustedes tienen que desarrollar en el área entonces ahora vamos a empezar con lo que es la investigación luego ustedes van a dramatizar luego van a expresar luego van a valorar luego ¿qué más van a hacer ustedes? también pueden hacer críticas me parece que no fue la manera correcta esa obra yo la terminaría de esta manera ¿no? entonces así es como van a aprender y se va se va a su se va a lograr que ustedes el aprendizaje no se les vaya y se les quede bien marcado como cultura general entonces eso es lo que ustedes van a hacer el día de hoy son solamente lo más importante de sus porque Ricardo Palma pues tiene una serie de pero lo más importante ¿no? fecha de nacimiento de repente sus estudios de repente la publicación de sus obras ¿no? pero mi disculpe pero línea con línea de tiempo o sea con fechas y todo ¿no? claro la línea de tiempo acuérdate que es un organizador gráfico que va el año y luego viene el acontecimiento ¿no? nació por decir 1801 nacimiento 1830 fue declarado un gran literato 1800 tanto creó su primera tradición ¿no? entonces así ustedes van a ir haciendo su línea de tiempo ¿ya? entonces esa línea de tiempo ustedes tienen que saberla organizar y con 10 ¿no? 10 pero muy importante que consideren ustedes muy importante acerca de la biografía de Ricardo Palma ¿ya? ¿eso es ahorita o estaría? eso lo van a hacer ahorita todo lo que van a hacer es en clase es evaluado lo van a investigar bien y lo van a realizar lo van a plasmar en una línea de tiempo ¿de acuerdo? ya entonces ya pueden empezar a realizar su trabajo y se ha colgado ya la ficha en Cubicol ah usted va a mandar la ficha ya está la ficha la ficha ya está tú tienes que hacer tu investigación acuérdate tú tienes que buscar tu investigación mis ¿es en el cuaderno con el manuscrito? léelo está en la ficha todo es en internet ¿no mis? sí realizarlo en tu cuaderno subirlo a Cubicol ¿ya? ya yo lo puedo hacer ahí en la misma ficha sí claro que sí y lo responde por ahí nomás así es así es claro que sí ya entonces empezamos 10 minutos terminamos 2 y 27 terminamos bien Beltrán a ver Beltrán léeme dos puntos que has tocado en tu línea de tiempo mis mis un rato puedo volver a entrar y a salir porque creo que se me han logrado el audio y no puedo escuchar mucho ya está bien a ver Beltrán o sea los que más me han gustado sí dos dos mencióname dos que combatió en el callao y llegó a la cima de su carrera política en 1868 al convertirse en secretario del presidente de la república yo no sabía eso y también este que pasó a dirigir la biblioteca nacional de lima son cargos muy importantes considero yo muy bien a ver rosales indíqueme dos de su línea de tiempo dos acontecimientos de su línea de tiempo ya en 1862 se publicó la primera parte de sus famosas tradiciones peruanas con sabrosos relatos de episodios y costumbres del pasado incaico y colonial ya sus primeras obras y el 15 de enero de 1881 participó en la batalla de Miraflote muy bien excel al final de la batalla los chilenos incendiaron su casa y su biblioteca personal yo no sabía eso tampoco muy bien Guarniz terminó sí ya a ver indíqueme dos acontecimientos de su línea en 1848 a la edad de 15 años publica en el diario del comercio su primera poesía y en ya eh ¿qué pasó? ¿se te fue el audio? no ya acabé ya le dije le dije dos puntos Jay Payne terminó sus dos puntos sus dos puntos dos en 1848 empezó su carrera literaria y en 1853 ingresó a la armada como oficial tercero muy bien Lucas Quirós dos puntos ya que de 1860 a 1863 en Chile escribió en varias revistas y se unió a la sociedad Amigos de la Ilustración y de ahí en 1887 formó la Academia Peruana de Lengua ya muy bien bien muy bien muy bien entonces tienen algunos datos muy importantes ¿cierto? como director de la Biblioteca Nacional me han dicho por ahí eh bueno se quemó su biblioteca ¿no? su casa de Miraflores entonces ahora nosotros vamos a dar unos pequeños datos acerca de Ricardo Palma entonces vamos a ver vamos a conocer un poco más de su vida en 1833 ¿no? él nació su padre Pedro Palma y su madre Dominga Soriano ¿cierto? en 1849 estudió en el convictorio de San Carlos en 1853 pasa a formar parte del cuerpo político en 1855 publica su libro de poesía ¿no? con nombre Manuel R. Palma en 1863 regresa al Perú publicando los canales de la Inquisición de Lima ¿no? y hemos visto también que en 1874 publica sus segundas tradiciones en 1875 su tercera tradición en 1876 se casa con Cristina Román que tiene tendría seis hijos y en 1877 publica su cuarto libro de su tradición en 1883 ¿no? fue director como ustedes lo han visto ahí de la Biblioteca Nacional y escribe su quinta y sexta tradición el mismo año ¿no? reconstruye esa Biblioteca Nacional después que había sido saqueada en 1884 en 1884 reabre la Biblioteca Nacional ¿no? en 1889 publica Rope Vieja y en 1890 escribe su poema San Martín en 1891 su octava y última serie de tradiciones peruanas en 1901 Saba Verde obra que Deseo no publicó ¿no? esa tradición no la publicó en 1906 sus últimas tradiciones peruanas y en 1919 ¿no? muere a los 86 años declarándose ese día un día nacional un duelo nacional a su muerte él se rodeó de muchos jóvenes no porque porque los animaba ¿no? a inspirarse pero ¿cuál era su estilo de él? recurría a lo pasado y usaba un lenguaje muy sencillo muy gergal usaba muchos refranes ¿no? y ¿cómo transmitía sus obras? porque investigaba de generación en generación iba preguntando lo que sucedía y lo que en ese momento él también lo vivía y tú has visto que también lo encuentras ahí en la batalla en el combate 2 de mayo donde se salva de morir y él es testigo de ver la muerte de José Gálvez pero Ricardo Palma es un gran tradicionalista ¿no? y se caracteriza por sus obras que son las tradiciones peruanas bien felicito su participación de ustedes el investigar el expresar eso es bueno es muy bueno los que ya deben haber enviado hasta donde han llegado porque todo lo que ustedes hacen es una nota entonces algo más que alguno de ustedes desee agregar de Ricardo Palma algo más que desee agregar por eso habíamos puesto al comienzo sus pregoneros ¿no? ¿alguien más desea algo que agregar? Yaipén de repente Sebastián Reyes Sebastián Porras José Salva o Lían Altamirano ¿algo más que desee agregar? ¿Belén? por ahí ¿Belén? ¿O Lían? ¿Sánchez? Nada Entonces ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la obra de Ricardo la biografía de Ricardo Palma? ¿Qué te pareció Quiroz? Creo que ha hecho mucho ¿no? Tanto como para su carrera como para nuestro propio país Claro tanto en su vida digamos de literato como en la vida política ¿cierto? Tú Rocío ¿qué puedes acotar? Te dedicó mucho de su tiempo a escribir las tradiciones investigar y te cuesta centrarse en lo que es su cultura nacionalidad de ser peruano Muy bien en eso se fijó Bien chicos ya saben ustedes que vamos a salir a un receso y luego empezamos tres en punto su puntualidad se les felicita su atención con mayor razón y su participación ni hablar porque son notas que van acumulando ustedes mismos para este periodo ¿de acuerdo? Entonces con esa fortaleza que han empezado así tenemos que terminar ¿ya? entonces nos falta ya podemos salir de receso ¿sí? Chao Miss Ya hasta luego y tres en punto los espero Muy bien Felicitación Ok Miss hasta luego